Hola, mi nombre es Giorgely Salazar, tengo 23 años y soy atleta profesional de karate. Antes de llegar a Spinex, estaba sufriendo de varias lesiones, ya que hago un deporte de contacto que exige demasiado de mi cuerpo. Desde que comencé mi tratamiento, he podido notar la mejoría en mi rendimiento deportivo, ya que al no sentir ningún tipo de dolor, puedo llegar a las competencias mejor preparadas físicas y psicológicamente. Recientemente conseguí el título de campeona panamericana durante el tiempo que tengo trabajando con Spinex. Estoy clasificada para el campeonato mundial y me siento bien confiada y segura de trabajar con ellos como equipo para lo que nos prepara el futuro.